Los habilitadores digitales de la industria 4.0. Los habilitadores digitales son las herramientas tecnológicas que tienen la capacidad de impulsar la transformación digital de la industria española. Tradicionalmente, los habilitadores digitales de la industria se enmarcaban en la pirámide de la automatización. Sensores y actuadores, sistemas de supervisión y adquisición de datos en planta, sistemas de ejecución de la fabricación, sistemas de gestión y planificación empresarial. Todos ellos permitían gestionar los procesos de forma eficiente, pero aislada. Las nuevas conexiones, móvil e inalámbrica, así como la aparición de la computación en la nube, permiten intercambiar la información producida en estos sistemas hasta hace poco aislados, además de virtualizar el espacio de trabajo mediante plataformas que permiten la colaboración en tiempo real. Esta virtualización se abre al mundo físico, en el que los objetos pueden también estar conectados a Internet, produciendo datos de forma masiva. Es el Internet de las cosas. Sensores, robots e incluso humanos, a través de las tecnologías vestibles, producen información intercambiable entre sistemas, facilitando la colaboración entre las propias máquinas y entre máquinas y personas. El Big Data, que permite la acumulación masiva de datos y su análisis inteligente en tiempo real, proporciona información valiosa para la toma de decisiones, optimizando los procesos y aumentando la inteligencia de negocio. Información que puede ser consumida a través de múltiples dispositivos y en cualquier lugar. Información que puede ser experimentada de forma inmersiva a través de dispositivos de realidad virtual o superpuesta a la realidad que visualizamos. Información que ya no se queda entre los muros de la fábrica, sino que puede ser compartida en tiempo real con el resto de la cadena de valor industrial, optimizando las capacidades de cada elemento de la cadena y generando nuevos servicios y modelos de negocio basados en el valor de la información. Información que debe ser transmitida de forma extremadamente segura, gestionando los riesgos asociados al ciberespacio. Por último, nos encontramos con los habilitadores digitales más disruptivos. La fabricación aditiva, cuya potencial se extiende desde el prototipo rápido hasta la fabricación flexible y la individualización masiva. La robótica avanzada, que permite informar en tiempo real de lo que sucede en la planta de producción y facilita la interacción hombre-máquina sin riesgos para las personas. Aplicaciones innovadoras de clásicos como el GPS y tecnologías de aplicación industrial más reciente, como los drones o vehículos no tripulados. Estar atentos a las megatendencias y a las tecnologías que están por llegar es fundamental para la empresa de la industria 4.0. Estar atentos a las tecnologías que están por llegar es fundamental para la industria 4.0. Estar atentos a las tecnologías que están por llegar es fundamental para la industria 4.0.